Y que pasablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco-Catalana Y vamos a continuar, estamos en el mes de noviembre hoy Seguiremos con la segunda vuelta, si no me equivoco, de esta liga Seguiremos con la Copa, la EA Sports Cup, también la fase de grupos de la Champions Así que tenemos episodio sin duda interesante por delante Tendremos por aquí a Girona, ya lo veis, por partida doble de más en Copa y en Liga Tendremos un partido contra la Esparta de Moscú, otro contra el Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions Y por ahí también a Atleti a la vez y Osasuna en la Liga Vasco-Catalana Bien, pues eso es lo que tenemos en el episodio de hoy Sin más, podemos comenzar, tenemos nuestro equipo aquí Está todo listo, todo preparado y para la Copa A la Copa voy a confiar en los suplentes ¿Suplentes? Vais a ganar a Girona ¿Suplentes? Vais a ganar a Girona ¿Vale? Vais a ganar a Girona, yo le voy a dar ahora mismo a la X y vais a ganar a Girona Y todos contentos ¿Sí? Sí, 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 vale, ya está ¿Vale? Pues Sergio López y Alexander Isaac Que marcan los dos goles que nos dan el pase A las semifinales A las semifinales, ¿vale? Estos son ya cuartos de final Pasamos a semifinales Y sería bonito que por primera vez No nos tocase el Barça a la Copa Si no nos toca el Barça a la Copa Llegaremos a la final O lo más normal sería que llegásemos a la final ¿Qué? Pues de momento parece que no hay nada, ¿no? No, de momento parece que no hay rival Pero solo quiero que no me toque el Barça, tío Porque es que llevamos tres temporadas aquí Y en las dos anteriores me ha tocado el Barça Si en esta no me toca el Barça Pues igual tenemos posibilidad de llegar a la siguiente ronda Si me vuelvo a tocar el Barça, no O bueno, sí, pero... Pero, tío, que no me toque el Barça, hostia Que ya nos ha tocado dos veces seguidas Que no sean tres, por favor Que no sean tres, por favor Que sea la final La final juego yo Y, hombre, ahí se iguala un poco la cosa Pero, por favor, que no me toque antes en la final el Barça Porque entonces... Pues... Pues se va a complicar Se va a complicar Y si además tenemos la mala suerte Que nos toca jugar fuera, pues... Pues apague y vámonos Voy a seguir avanzando De momento si no me dice nada De premio del torneo ni nada de eso Voy a seguir No pagan por Bernsen No sé ni cuánto lo había pedido por él Pero no pagan Pues vale, pues no pagues ¿Qué queréis que te diga? Pues no pagues Veamos el calendario un segundo No, no hay nada A ver, espérate Voy a meterme en la competición Vamos a meternos en la EA Sports Cup Ha pasado el Arabes Ha pasado el Barça Y ha pasado el Español Pero todavía no hay nada en seleccionales Pues, por favor Alaves o Español, tío Que no me toque el Barça De verdad De verdad Es lo único que pido Que no me toque el Barça Que no me toque el Barça Por favor Bueno, bueno Vamos a ver el calendario Tenemos a Girona por aquí El Esparta de Moscú sigue El Athletic Club Vemos por aquí al Alaves Antes del Inter A ver Lo suyo sería que los Suplentes juegasen ahora Quizá De hecho No es ni siquiera necesario Que jueguen los suplentes Contra Girona Pero Venga Voy a jugar el partido Y ya que juego Pongo a los suplentes Van a jugar dos partidos Seguidos los suplentes Va a subir un poquito la moral Y los titulares Que estén descansados Para el siguiente partido Que será en la Champions Será contra el Spartak Y será un partido Que tenemos que ganar 100% Vamos a por Girona Allá que vamos Estamos en la noeta Está lloviendo la noeta Nos enfrentamos al Girona Y bueno Es un partido Que en principio Pues debería ir bien Deberíamos ganar Y deberíamos seguir A un punto del Barça Porque no creo que el Barça Empate o pierda Gol de Borja García Gol de Girona ¡Hala! 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 ¿Dónde vas? Pero que tiro Eso es mal lamentable Tío, de verdad Me voy al descanso Perdiendo contra el Girona Pero es que no sé Qué pasa contra el Girona Es que no es la primera vez Que jugamos contra ellos Y de verdad Es que no concuerda No concuerda Cómo juega el Girona Con la calidad de sus jugadores No concuerda No es lógico No es lógico Cómo estaba jugando el Girona Este partido Me han dado cuenta Durante el partido Que está jugando Alexandro Supongo que Alexola Estará sancionado O lesionado O lo que sea No me he dado ni cuenta Bueno, estoy perdiendo Contra el Girona Tenemos que remontar el partido Esto no sé qué es Nadie puede parar a Kukureya Menos el portero Claro, portero sí ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Eh, eh, eh! Vale, penalty Tengo que decir Que he fallado Los dos últimos penaltis Que he tirado No en esta serie Sino en general Los dos últimos penaltis Que he tirado Los he fallado los dos Penalty ha sido bastante claro No sé Ni a quién ha sido ¿Es Zubelia? Creo que es Zubelia A ver Bajo a derecha, tío Por favor, no falles Vale Marcamos el empate ¡Qué bien Kukureya! Que no lo para nadie A Kukureya El pase atrás El pase atrás ¡El pase atrás! Y el gol De Miranchuk Que es el segundo No, por delante, tío Madre mía El Kukureya está haciendo un daño Por esa banda izquierda Espectacular No será bueno tirando Pero es un espectáculo En esa banda ¡Qué bien! ¡Qué golazo Y lo metiendo Kukureya! Vamos a ir matando el partido Con Kukureya ya Jugando de interior, tío No es la primera vez Que lo utilizo ahí Y es un espectáculo Mira, otra vez Ah, quería He puesto el centro atrás La verdad Pero bueno, da igual Se va a acabar el partido Con esta jugada Partido complicado Girona Yo no sé qué le pasa a Girona Pero siempre nos complican mucho Los partidos, tío Siempre nos complican Muchísimo, muchísimo Los partidos en Girona Y esta vez Ha sido menos 2-1 Hemos empezado perdiendo Con ese gol de Borja García Pero hemos conseguido remontar Con un penalti Que le ha hecho a Zubeldi Que ha marcado Alexander Isaac Y con un segundo gol Después de una gran jugada Por la banda izquierda De Kukureya Que también ha iniciado En la jugada del penalti Y que es espectacular Kukureya es un espectáculo Hombre, del partido Vamos Para mí clarísimo Para mí clarísimo Es un espectáculo En esa banda izquierda, tío Anton Miranchuk Hombre del partido No, no, ni mucho menos, eh 9-0 también de valoración Para Kukureya 9-0 también para Alexander Isaac Pero el hombre del partido Ha sido sin duda Kukureya Sin duda Pero vamos Es que aparece por esa banda izquierda, tío Y tiene un recorrido, tío Y una resistencia Es que he ido a hacer los cambios Y he dicho Voy a cambiar a Kukureya Que tiene que estar muerto Y era el que mejor estaba físicamente Y había estado todo el partido Corriendo esa banda izquierda Es increíble, tío Os lo juro, eh He ido a hacer los cambios Y he dicho Voy a cambiar a Kukureya Que estará cansado Y Kukureya era el único Que estaba en verde Y había estado todo el partido corriendo No sé qué resistencia tendrá Pero vamos Es una locura, tío Es espectacular Marco Kukureya En esa banda izquierda Ha marcado gol decisivo ¿Qué opinas del partido? Uf, partido difícil El Girona siempre plantea Partidos difíciles Que es que Girona ha jugado bien Voy a decir la verdad que no Pero sí El Girona ha jugado bien Como decía el descanso Ha jugado Mejor de la calidad De los jugadores que tiene Es así Bueno, ahí vamos a Kukureya Grande Algún día le pondrán Le harán el escaneo De la cara Y le pondrán una cara mejor Pero de momento Es ese Kukureya Que tenemos En fin Algún día Algún día Vamos a Hacer el entrenamiento Y bueno pues Hacemos el entrenamiento No tiene mucho más No hay mucho más que ver por aquí Quedan dos partidos Como sabéis De la fase de grupos De la Champions Y podemos acabar bien O podemos acabar mal Si ganamos al Spartak Prácticamente estamos clasificados Vale Pero hay que ganar al Spartak Hay que ganar al Spartak Que es un partido de locales Que es un partido Que en principio Se debe ganar Pero que no está ganado Veremos más de Zovny Sí Veremos más de Zovny Los titulares han descansado Bastante No han jugado Los dos últimos partidos Tienen que estar frescos Fresquísimos ¿Derrotaréis al Spartak De Moscú Otra vez? Si queremos pasar a octavos Nos conviene Nos conviene Bien pues partimos De la desparta de Moscú ¿Qué resultado nos conviene? Porque una victoria Del United Deja al United Con 7 puntos El Inter con 10 Nosotros con 10 también Si ganamos nosotros La desparta Un empate Nos dejaría Nosotros con 10 Al Inter con 11 Y yo me enfrento En la última jornada Al Inter Si no me equivoco Sí Me jugaría el primer puesto Con el Inter En la última jornada Y estaríamos ya clasificados Si el United no gane Y nosotros si lo hacemos Estaremos clasificados Y nos jugaríamos El primer puesto Con el Inter En la última jornada Siempre que el United No gane Bien pues yo creo que Pinta bien Creo que pinta bien Vamos contra el Esparta de Moscú Como locales En la noeta Con Rodrigo Goez Con Messi Con Miquel Y alzabal Coutinho Y con un 4-0 Con doblete de Miquel Merino Con un gol de Rodrigo Goez Otro de Alexander Isaac 4-0 3 puntos Y clasificación Cerrada Para octavos De final ¿No? La verdad es que habría que mirar Los resultados Enfrentamientos directos Contra United Como hemos sido Una victoria y un empate ¿Verdad? Sí Pues sí Estamos ya clasificados Si o si Pase lo que pase Seguimos un punto Por detrás del Barça En la Liga En la Champions No he visto el resultado Del Inter Ahora cuando llegue El partido del Inter Ya veremos Qué necesitamos Para pasar A la siguiente Ronda Como primeros Pero bueno Si pasamos Como segundos Tampoco va a haber Mucho problema Bueno a ver Sí Puede haber problema A ver Realmente sí puede haber El problema De que nos toque un gordo Y nos echen octavos Y estaría feo Pero bueno Una cosa Que acabamos De cerrar Digamos con esto Es que al estar Clasificados Para octavos Ahora mismo Ya solo tenemos Dos opciones Para jugar En la próxima Champions Una es Ganar la Champions Y otra es Ganar la Liga Si no conseguimos Ninguna de las dos La próxima temporada No jugaremos Champions Siempre que haya Proxima temporada Que eso está por ver Tenemos partidos Contra el Atletic Club ¿Qué tal? Pues Titulares Si Si realmente No había necesidad De que los suplentes Jugasen ningún partido El jugador de antes Con los suplentes Porque jugaba yo Pues 0-4 Que se llevaba en el derbi Vasco Madre mía Al Atletic Se va calentito Para casa Bueno se queda calentito En casa mejor dicho Miquel Merino Que vuelve a aparecer Marca Montiel También Messi Y Miquel Hoy arzaba Nuestro capitán Seguimos Siguiendo Estamos siguiendo La estela del Barça Que sigue un punto Por encima Un Barça Que en algún momento Perderá puntos O no O no No tiene por qué Perder puntos Igual tenemos que hacer Nosotros que pierda puntos Bien Nos queda un partido Para cerrar la segunda vuelta Llevamos ya 17 jornadas Son 9 por vuelta Y este partido Contra la vez Cerrará la segunda vuelta Podemos cerrar la segunda vuelta Tan solo un punto Del Barça Cosa que está bien Pero que Tenemos que recortar En algún momento Y El Barça No parece que vaya a perder puntos Por su cuenta O les obligamos a perder puntos En nuestros enfrentamientos directos O va a estar la cosa difícil La verdad Derrotaréis al Deportivo Alavés Otra vez Los chicos están preparados Preparadísimos ¿Qué es que el Alavés está preocupado? Hombre Pues venimos en una muy buena racha Sí Debería preocuparse un poco ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Sí Confío en que sí Hasta que llegue el Barça Claro Ya ahí pues Habrá que discutirlo Pero mientras llega Uno del Barça Estamos ahí Miquel Merino ha subido 88 de media El potencial de Miquel Merino Es 86 ¿Verdad? Sí El potencial de Miquel Merino Es 86 Y en esta temporada Ha llegado a 88 Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar También ha subido Fernando Calero Cugurella creo que también ha subido Vale Muy bien Sí Muy bien Pues Le ha asociado al Alavés Último partido De la segunda vuelta Vamos a por otra victoria más No No Tío No No El Alavés No Venga no 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 tío No 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 tío No tío No No Con lo bien Con lo bien que íbamos Tío Con lo bien que íbamos Tío Con lo bien que íbamos Y me saca un empate Al Alavés Me saca un empate Al Alavés Con gol de Wumasi ¿Quién es Wumasi? 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 ¿Quién es Wumasi tío? Y se lesiona calés dos semanas ¿Quién es Wumasi tío? ¿Quién es Wumasi tío? ¿Quién es Wumasi tío? ¿Quién es Wumasi? Tío ¿Quién eres? ¿Por qué me acabas de joder? ¿Por qué me acabas de quitar dos puntos? Emma Wumasi, ¿quién eres? Este no puede ser Espérate, ¿quién es Emma Wumasi o qué? Es que ni me he fijado en los nombres Patrick Wumasi, este es ¿Quién eres Patrick Wumasi? Contrato finalizado en siete meses ¿Quién eres Patrick Wumasi? ¿Quién eres? Joder, ¿quién eres? Me acabas de dejar sin dos puntos Que a ver dónde A ver por dónde salen esos dos puntos No, esos dos puntos salen ya por Por perder la liga, ya Olvídate de ganar la liga, ya Sí, 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 nos ha empatado Wumasi, tío Wumasi, Wumasi No estoy exagerando Esto es prácticamente perder la liga Esto es... Es una mierda Wumasi, ¿quién es Wumasi, tío? ¿Quién es Wumasi? ¿Quién es Wumasi, tío? ¿Quién es Wumasi? Tócate los huevos, tío ¿Quién es Wumasi? ¿Quién es Wumasi? ¿Quién es Wumasi? Pues con la gracia de Wumasi Nos quedamos, estábamos a un punto del Barça Nos quedamos ahora a tres Quedarse a tres es obligarnos a ganar los enfrentamientos directos que quedan Al menos uno de ellos Y diría que incluso Los dos Porque el Barça tiene mejor diferencia de gole Ya no sé ni qué entrenamiento estoy poniendo, tío Wumasi, tío Wumasi Todos recordaremos a Wumasi Como el jugador que nos hizo perder la liga Cuando acabe la temporada Vengamos al episodio final de temporada Y acabemos a un punto o dos puntos del Barça Diremos ¿Os acordáis de Wumasi? El que me hizo perder la liga En diciembre De la la vez Pues ese Ese es el que nos está dejando sin liga hoy Wumasi ¿Quién es Wumasi? No sé quién es Wumasi Pero Nos ha jodido muchísimo Nos ha jodido muchísimo a la vez Ese partido Ese partido Lo vamos a recordar Mucho tiempo Ese partido Lo vamos a recordar Cuando estemos a punto de ganar la liga No la ganemos Nos acordaremos Diremos Wumasi Marcó ese gol En ese partido Que debería haberse ganado Por dos o tres goles de diferencia Y que cagó en empate Nos enfrentamos al Inter El Guiseppe Meazza En San Siro Y ganamos al Inter de Milán Después de empatar con gol de Wumasi Y con uno menos Rodrigo y Alexander Izar Que marcan al Inter de Milán Y somos Primeros de grupo Somos primeros de grupo Por delante del Inter de Milán Y del Manchester United Y después lleva que Voy a dejar ya a Wumasi Tranquilo Bueno pues parecía Pintaba todo muy bien Parecía que vamos a acabar la segunda vuelta A un punto del Barça No acabamos a tres Acabamos a tres Porque a Wumasi se le ha antojado marcar un gol Pues eso Que Toca remontar otra vez Toca volver a empezar una remontada De Vamos a ver Una remontada de nada Porque es que el Barça no se ha dejado puntos Se ha dejado puntos en un solo partido De De los 18 que llevamos Sin contar los míos Sin contar los míos Solo se ha dejado puntos en un partido Así que O le dan a los enfrentamientos directos al Barça O No veo muchas opciones de ganar esta liga A ver Chris Walsh Nuestro joven jugador Chris Walsh Tiene ya 60 de media ¿Qué potencial tienes? Potencial de mierda Pues no te entreno más Esto funciona así Chris Crack Esto no No tiene mucho más ¿Eres bueno? Bien ¿No eres bueno? Pues adiós Vamos a entrenar por ejemplo a Raferti ¿Qué potencial tienes tú Raferti? ¿Me interesas? Sí me interesas Potencial para destacar Como para no interesarme Vamos a entrenar a este jugador Al mismo tiempo que estamos entrenando a Alex Sola Pero bueno Entrenamos a Alex Sola Y Raferti pues algún día será el suplente O no Depende de cuando acabe la serie Sigamos avanzando Y Tiene que estar por aquí ya al comienzo de la tercera vuelta ¿No? Creo que era contra los Osuna Efectivamente Y justo podemos entrenar a Raferti Y hay oferta de cesión por él ¿Me está vacilando el juego? No sé si me está vacilando Pero Tiene pinta No sé si me está vacilando Pero Tiene pinta Chris Walsh No sé qué me ha dicho Pero vamos Que adiós Que adiós Adiós muy buenas Pues bueno A la vez Quinta posición 24 puntos Umashi en plantilla ¿Pero podéis ir libre a Umashi? Igual lo ficho yo a Umashi ¿Queréis que fiche a Umashi? Déjamelo en los comentarios Igual me lo pienso Riesgo de perder a Andan Januzay ¿En serio? Acaba el contrato Ya pero es que no quiero renovar El jugador no tiene la más mínima intención de renovar su contrato Y le ha pedido a la club que lo traspase Parece que no puedo hacer nada Calero Ven para acá que te quite un segundito Que no estás para jugar este partido Que juegue Makenna Y nada Pues partido contra Osasuna Primero de la tercera vuelta Último del año Tenemos rueda de prensa Vamos a verla Y con esto pues nada Pues Umashi Umashi Y todos juntos ¿Queréis que el equipo mantendrá la racha? Sí Podemos confiar Ganaremos Ganaremos a Osasuna Por favor No quiero un Umashi 2 Vale No quiero un jugador como Umashi en Osasuna Que nos haga empatar el partido Por favor Jugamos en el Sadar El Barça ha ganado ya su partido Y jugamos contra Osasuna Y ganamos a Osasuna Con Rodrigo Goez Y con Mikel Oyarzabal 1-2 Bien Bien Ganamos el partido No hay Un Umashi 2.0 Y tenemos rivales edicionales de la Copa Que es el Alavés Que no es el Barça Gracias Esports Gracias Esports No era tan difícil Ponerme un año en la Copa Sin el Barça Bueno sin el Barça A ver Que el Barça no lo vamos a controlar en la final Pero que no es lo mismo Ojo Ojo Porque tenemos rival español en octavos de Champions El Villarreal Vamos a ver un poco los grupos Aquí ha pasado el Villarreal por delante de Chelsea Ojo Ojo el Villarreal por delante de Chelsea en el grupo A Muy bien tío Con la Juventus líder El Paris Saint Germain con el Rassenball Sport Leipzig El Alaccio va a la Grupa League Barça pasando como líder con el Bayern en segunda posición El Barça sigue siendo un equipo top Mira que ha perdido jugadores Pero ha quedado por encima del Bayern de Múnich Ha ganado los dos partidos al Bayern de Múnich Este Barça que Que no es el Barça actual Es un Barça bastante peor Increíble Atlético de Madrid-Nápoles en el grupo D City-Borussia Dortmund Real Madrid-Bayern Leverkusen Liverpool-Valencia También nos podría haber tocado el Valencia Y aquí nuestro grupo con el Inter de Milán Pues a ver De que nos podía tocar el Villarreal No es el mejor De hecho diría que incluso es el más flojito Junto con el Leverkusen Villarreal-Leverkusen Era lo más flojito de ese sorteo De De ese sorteo De octavos de final Bien, vale, pues nos ha tocado el Villarreal ¿Qué quiero decir del Villarreal? Pues que es un equipo al que le tengo cariño Y Y que me va a doler tener que eliminarlo Ahora es cuando el Villarreal me elimina, ¿no? Antes he dicho a la rueda de prensa que Que el Alavés nos tenía que tener miedo Pues toma miedo El Alavés Bueno, espérate, espérate Que es que Que el rival es en finales de compas el Alavés Espérate que no nos marque Nuestro amigo Espérate que no aparezca nuestro amigo Wumasi Para dejarnos Para dejarnos sin compas Espérate Espérate Que no aparezca Wumasi Nuestro amigo Wumasi A esa eliminatoria de copas iremos con los titulares Primero porque es fuera Segundo porque ya son las semifinales Ganando ese partido Llegamos al final Que la jugaré Si llegamos Y tercero Voy a sacar a los titulares porque El Alavés tiene a Wumasi Wumasi puede hacer cosas muy feas Para nosotros Vale, está a punto de acabar el año Ya no vamos a hacer más entrenamientos A ver, vamos a avanzar un poco más No quiero meterme en el mes de enero Vamos a parar el día 31 Si me dejan Y con eso dejamos el episodio de hoy Pues sí, queridos amigos Con eso dejamos el episodio de hoy Bueno, voy a enseñaros antes Las estadísticas Vale, que es algo que siempre hacemos Por los jugadores que puedan salir En este mercado de invierno Vale Y para hacer un balance de lo que ha sido Esta primera mitad de la temporada Que yo creo que ha estado bastante bien Si no hubiésemos empatado contra el Alavés Habría sido casi perfecta La primera parte de la temporada Pasando primeros en Champions Pasando semifinales en la Copa Y a un poco del Barça Si no hubiésemos empatado contra el Alavés Pero hemos empatado Y bueno, pues No es tan buena como podría haber sido Esta primera parte De la temporada Por aquí podemos ir viendo Un poco las estadísticas De nuestros jugadores Y bueno, pues Poco más hay que comentar, ¿no? Cucurilla no tiene buenos números Solo un gol y una asistencia Pero da un rendimiento Espectacular Cada partido Miquel Merino Ojo, nueve goles, ¿eh? 26 goles ya Miquel Ollarzabal Estamos en diciembre Recuerdo, ¿eh? Estamos en diciembre todavía Y Miquel Ollarzabal lleva ya 26 goles y 11 asistencias Brutal Y Rodrigo no se queda atrás Con 22 goles, ¿no? Las asistencias para él Messi es el que está Un poco más flojo Pero bueno Aún así ha marcado 10 goles Que no son malos números Ni mucho menos Pues esto es lo que nos ha dejado Esta primera parte de la temporada Creo que ha estado bien Creo que ha estado Bastante bien Y lo dicho Si no hubiésemos empatado contra el Alavés Yo creo que habría sido Casi perfecta A un punto del Barça Con dos vueltas por delante Yo creo que habría estado Realmente bien Pero bueno No ha podido ser Y por aquí vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!